Por suerte es una época del año que la afluencia de clientes se incrementa y hoy con la particularidad de la degustación de la carne de cordero, así que tenemos un movimiento interesante que esperamos continúe así hasta fin de año y ojalá lo podamos dar prolongación el año que viene. Bien, hace una semana que se incorpora la carne de cordero acá al mercado y por lo que nos contaban los productores tuvo muy buena aceptación, ¿no? Sí, hace una semana, como bien lo decís, se hizo la presentación de la carne de cordero proveniente de nuestra cuenca ovina, de la zona de Fachinal, Cerro Coraz, San José, con muy buena aceptación por parte de los clientes, ya se llevan vendidos más de 60 animales a un costo de 200 pesos el kilo, tanto el animal chico entero como el animal grande trozado. Nosotros como Mercado Concentrador Zonal simplemente facilitamos un lugar para que se pueda comercializar de manera directa y a un costo cero. ¿Qué significa costo cero? Que todos los productores, emprendedores, artesanos y vendedores que ustedes ven en nuestro predio no tienen gastos fijos, es decir, no pagan alquiler, no pagan luz, no pagan agua, no pagan limpieza, no pagan servicios de seguridad. Eso es gracias a una política de Estado del gobierno provincial siguiendo lineamientos claros de nuestro conductor político, el ingeniero Carlos Rovira, de estar cerca de la gente. Nosotros sabemos que somos una opción a la inflación y como contraprestación a esa presencia, a ese acompañamiento del Estado provincial, ¿qué pedimos? Precios competitivos, calidad en los productos, buena presentación de los mismos, buena presencia personal de productos que salen de la chacra misionera y culminan en la mesa de los posadeños. Bueno, como sabemos, ha sido un año difícil, un panorama de crisis económica a nivel país. ¿Cómo repercute esto acá en el mercado? Porque es una herramienta valiosa tanto para los productores que consiguen esto, o sea, vender su producto sin costo fijo, y también para los consumidores que consiguen productos baratos y de calidad. Es así como lo decís, no se puede tapar el sol con las manos. La crisis socioeconómica nos afecta lamentablemente a todos los argentinos. Aquí podemos ir corriendo detrás de la inflación. Ir corriendo detrás de la inflación significa tener lo que expresábamos recién, precios competitivos, gracias a la existencia de esa política de Estado. Y es esa la explicación, es decir, entre todos, con responsabilidad y planificación, estamos subsistiendo. Sí, la verdad que hace una semana y fue muy positivo. Se vendió mucha carne. Se vendió mucha carne y se está vendiendo y se va a vender porque hay una demanda, terrible demanda ahí. O sea, hoy van a hacer una degustación de la carne de cordero que producen, bueno, ustedes los productores. Sí, hoy se va a hacer la degustación de la carne del cordero que viene allá de la zona. Y esperemos que el que pruebe que les guste y saben que acá en el mercado concentrador está la misma calidad en la góndola. ¿Es con ese objetivo, con el de promocionar un poco la carne? Claro, de promocionar un poco la carne, de que vayan conociendo más. En realidad la carne del cordero siempre fue conocida, pero ahora está teniendo un repunte bárbaro. ¿Y qué significa para ustedes, los productores, la economía que se genera en torno a la carne de cordero? Y a nosotros como pequeños productores esto es una puerta de venta que se nos abrió y en realidad donde tiene valor nuestro trabajo, nuestra producción. Y así que invitamos a todos los productores que se vayan sumando, porque esto está para largo. ¿Hay un número estimado de cuántos kilos de carne se están asando hoy? No, hoy estamos promocionando tres corderos nomás. Un cordero de nueve kilos, otro de ocho kilos y otro de unos catorce kilos.